Hola que tal amigos de YouTube bienvenidos a un nuevo video te invito a que te suscribas y active la campanita de notificaciones para que te de cuenta de lo que está pasando en el país y el mundo. La comunidad periodística y deportiva lamenta la pérdida del respetado periodista Rafael Calderón Paniagua, quien fuera el editor deportivo de Diario Libre desde su fundación en 2001 hasta 2006. Calderón Paniagua falleció en la ciudad de Nueva York a los 77 años, según confirmó su hija Jenny Martínez en una emotiva publicación en Facebook. Y llego ese día que nunca pensé, ese día que nunca me imaginé, y estoy aquí para darte las gracias por todos los momentos en que me diste tu amor y tu comprensión, gracias por el regaño, los boches, los nos. Gracias por cada abrazo, por cada jalón de orejas simbólico porque en verdad yo creo que una sola vez me lo diste en vida real, escribió Martínez. Calderón Paniagua, conocido por su pluma prodigiosa y profundo análisis, se destacó en el periodismo deportivo desde principios de la década de 1970. Trabajó en medios como El Nacional, La Noticia y Listín Diario, cubriendo numerosas competencias internacionales, incluido el Centro Basket 77 en Panamá. Entre mediados de los 80 y principios de los 90, fue corresponsal de Listín Diario en Nueva York, y también contribuyó en la transmisión del baloncesto del Distrito Nacional y participó en varios programas radiales. En 2001, se convirtió en el editor deportivo de Diario Libre, cargo que ocupó hasta 2006 antes de regresar a Nueva York. Durante su carrera, recibió múltiples premios como cronista del año otorgados por la Asociación de Cronistas Deportivos de Santo Domingo, ADD, de la cual también fue directivo. La noticia de su fallecimiento ha generado numerosas muestras de condolencias y reconocimiento en las redes sociales, destacando su calidad como periodista y su humanidad. La comunidad periodística y deportiva se une para despedir a un destacado comunicador y ser humano ejemplar. Paz a su alma. Por otro lado, vamos a hablar sobre el momento exacto del milagro en la vida de Adrián Santana, un hombre que logró levantarse contra todo pronóstico. Adrián Santana es un ejemplo inspirador de superación y determinación. Durante años, se encontraba postrado en una cama, por una inflamación cerebral. Adrián decidió no rendirse y luchar por su recuperación. Comenzó a trabajar arduamente con terapeutas y médicos para fortalecer su cuerpo y mejorar su salud. Poco a poco, Adrián va recuperando la movilidad y volviendo a caminar, hasta que finalmente pudo levantarse, por sí mismo. Este hito marcó un antes y un después en su vida, demostrando que con perseverancia y fe se pueden lograr cosas increíbles. La vida de Adrián Santana nos enseña que nunca debemos perder la esperanza ni dejar de luchar por nuestros sueños. A través de su historia inspiradora, nos recuerda la importancia de creer en nosotros mismos y superar cualquier obstáculo que se presente en nuestro camino hacia el éxito.